Hola, muy buenas, soy Chema Foto y por fin os traigo un vídeo donde podéis ver mi cara, he estado bastante desaparecido, sé que me repito mucho y que no soy muy constante pero de verdad estoy intentando hacerlo mejor y tengo un montón de proyectos nuevos y cosas que os iré enseñando porque estoy preparando algo que me está llevando muchísimo tiempo, ¿vale? Hace una semana abrí una ronda de preguntas en mi Instagram, chema-foto si no me sigues ya me podéis estar siguiendo porque ahí estoy muy activo y Dani Fotoloki me hizo una pregunta muy buena ¿Merece la pena ser fotógrafo profesional? ¡Wah! ¡Wah! ¡Aguita! Cuando me dijo eso lo quedé como... ¡Uff! Es algo muy profundo y es algo que no te puedo dar una respuesta o sea, si no quieres ver el vídeo, córtalo lo que sí que puedo darte es contexto, explicaciones de cosas varias que tienes que tener en cuenta y mi experiencia personal y esto es lo que vas a ver en este vídeo ¡Chao! Vale, lo primero de todo vamos a ser algo pulcros y vamos a explicar qué es ser un fotógrafo profesional y para eso me he ido a la RAE ¿Vale? Al diccionario de la Real Academia de idioma española o RAE y he buscado profesional, ¿vale? y te salen 5 definiciones para la palabra profesional y yo de estas 5 definiciones que os dejo aquí espero que se vea ahora la imagen Chema, a ver el editor me quedo con la tercera y la cuarta dicho de una persona que practica habitualmente una actividad incluso de lectiva de la cual vive es decir, alguien que se dedica a ello aunque sea delictiva es un ladrón profesional ¿Por qué es un ladrón profesional? porque se dedica a ello vive de robar es un boxeador profesional ¿Por qué es un boxeador profesional? porque vive del boxeo o intenta ir del boxeo o es una de sus fuentes de ingreso pero con la que igual más me identifico es la número 4 que dice dicho de una persona que ejerce su profesión con capacidad y aplicación relevantes claro, esto es muy ambiguo realmente que es relevante que capacidad es difícil de definir y cada persona te podrá dar una manera de verlo diferente y es algo que yo tampoco te puedo definir exactamente en el mundo de la fotografía os voy a dejar un vídeo aquí arriba de 25 trucos para ser un mejor profesional que te ayudarán a mejorar lo que yo considero que es ser alguien profesional pero vamos al grano lo que vayas a ganar a nivel profesional vamos por la parte económica lo que vayas a ganar dependerá mucho del nicho que tú escojas o sea puedes ser un fotógrafo de muchísimas cosas diferentes puedes hacer bodas puedes hacer bebés y dependerá mucho de lo bueno que seas haciendo el trabajo pero no solo eso porque eso es importante pero dependerá mucho más aún de lo bueno que seas a nivel comercial y de lo bien que sepas venderte porque tú puedes ser el mejor fotógrafo pero puedes ser un borde puedes ser súper desorganizado puedes llegar impuntual y no vas a ganar un duro porque la gente no te va a contratar y puedes ser súper organizado puntual y muy buen fotógrafo pero si no eres capaz de vender esos servicios nadie te va a contratar entonces es como un compendio de cosas que tienes que saber hacer entonces ser fotógrafo profesional no es solo hacer fotografías ¿vale? os diría las bondades de ser fotógrafo profesional que trabajar de lo que te gusta no tiene precio que es algo maravilloso que yo quiero ser fotógrafo por vocación y no tiene precio ser dedicarme a ello y es verdad y es verdad no te voy a engañar o sea dedicarte a lo que a ti te gusta es algo muy gratificante te hace despertarte por la mañana con muchas más ganas y se hace mucho más fácil todo no tienes la sensación de estar trabajando muchas veces sino que es algo que lo haces por puro ocio porque te encanta ¿de acuerdo? pero vamos a ser realistas ¿vale? porque es una mentira yo tengo una chuleta aquí y no me quiero escapar nada porque es mentira realmente ¿de acuerdo? o sea es verdad que trabajar lo que te gusta no tiene precio pero sí que tiene un precio pero tú tienes que poder vivir de ello ¿de acuerdo? tienes que pagar tu hipoteca tienes que pagar tu alquiler tienes que pagar tus impuestos tienes que pagar tu comida tienes que pagar el colegio de tu hija y muchísimos otros gastos que con tu actividad profesional deberías de cubrirlos todos ¿de acuerdo? entonces debes de ganar dinero con esta actividad que ejerces y eso es lo difícil ¿de acuerdo? entonces está muy bien trabajar de lo que a ti te gusta pero tienes que poder monetizarlo es súper importante porque entonces lo que vas a ser vas a acabar odiando tu hobby ¿de acuerdo? entonces en mi caso particular ha resultado mucho más fácil ¿por qué? porque yo ya era autónomo y yo tenía un negocio con unos ingresos estables desde hace ya bastantes años desde el 2009 aproximadamente yo tenía un negocio del cual era muy estable y yo ya era autónomo entonces me resultó bastante fácil empezar a profesionalizar más los servicios de fotografía porque era agregar una segunda fuente de ingresos o tener un segundo trabajo ¿de acuerdo? cada vez iba aceptando más trabajos de fotografía profesional en los cuales yo podía hacer facturas que les hago facturas a mis clientes y te facilita bastante las cosas ¿de acuerdo? a mí me merece la pena ya no tanto por lo económico sino por todo lo que me ofrece por lo que aprendo por la gente que conozco por la socialización que me obliga a hablar con la gente porque me hace salir a la calle a buscar nuevas ubicaciones porque me hace aprender continuamente nuevas técnicas me hace adaptarme a otros clientes a conocer personas de muchísimos tipos diferentes y porque me gusta la fotografía siempre me ha gustado mucho la fotografía y he podido monetizarlo gracias a que mucho más fácil que otras personas porque ya tenía un negocio empezado y no me resultaba tirarme directamente de un precipicio y era un poco más simple económicamente no podría vivir solo la fotografía igual hoy por hoy sí ya que si me seguís de hace tiempo sabéis que me he ido a vivir fuera de Barcelona vivo en Cubellas es un pueblo en el cual los gastos de alquiler o de hipoteca en mi caso son muchos más bajos que los de Barcelona yo cuando vivía en Barcelona facturaba más en fotografía que ahora mismo he perdido un poco de facturación es cierto es un riesgo que yo tomé cuando vine hacia aquí de perder algunos clientes que ha pasado he perdido como un 10% que es muy poco yo esperaba entre un 30% o un 25% he perdido un 10% pero mi costa de vida y mi vida mi día a día ha bajado mucho lo que yo gasto en cosas generalmente o sea en general que mal me estoy explicando resumido en Barcelona no podría vivir solo de la fotografía dependía de otro trabajo y ahora que yo aquí sí que podría dedicarme solo a la fotografía pero sigo teniendo mi otro trabajo porque es una fuente de ingreso muy grande y tengo los dos y le dedico aproximadamente las mismas horas a cada uno ¿cuántas horas es eso? uff son muchas muchas horas y depende de las semanas hay semanas que le tengo que dedicar a mi otro trabajo muchísimo tiempo porque me han salido clientes o lo que sea y hay semanas a la fotografía que le dedico más porque tengo que quitar más fotografías porque tengo vídeos o porque me enredo más con YouTube o estoy preparando otras cosas lo que intento hacer es limitarme la fotografía lo máximo posible porque mi otro trabajo es un poco más impredecible entonces es más impredecible pero es más estable la cantidad de dinero que entra porque es un negocio de 24-7 y más o menos cada mes entra la misma cantidad de dinero pero es impredecible la cantidad de gente que me contactará o querrá presupuestos etcétera en cambio en la fotografía lo que he hecho es limitarme la cantidad de sesiones que yo realizo por semana intento realizar entre 3 o 4 sesiones ya sean personales o empresas ¿vale? esto que quiere decir cuánto tiempo lleva cada sesión yo calculo entre unas 4 horas por sesión esto solo hablamos de las sesiones no contando todo lo demás que conlleva el marketing o cualquier otras actividades que genere para conseguir esas sesiones ¿vale? o sea estamos hablando de unas 20 horas a la semana la fotografía más todo lo que me lleve preparación de porfolio hablar con clientes redes sociales marketing etcétera ¿de acuerdo? si viviera solo en Barcelona y solo me dedicara a esto no puedo deciros si malviviría o no pero con la cantidad de dinero que voy a entrar ahora mismo en Barcelona malviviría ¿vale? o sea llegaría a final de mes muy justo ¿de acuerdo? a ver antes yo tengo experiencia en negocios de hace mucho tiempo y no soy un emprendedor ¿vale? que esta palabra se malinterpreta mucho y he abierto muchos negocios diferentes porque me dedico a la ingeniería de software y en diferentes nichos pero siempre del mundo tecnológico es la primera vez que empiezo algo que no es del mundo tecnológico aunque la fotografía es muy tecnológica que no es del mundo de la tecnología entonces habían cosas que ya sabía ¿vale? pero os voy a explicar unas cuantas cosas que tenéis que tener en cuenta si os vais a lanzar antes de lanzaros antes de tiraros al precipicio os voy a dar una lista de cosas que yo creo que son muy importantes que tengáis en cuenta para no pegaros la leche que os podéis pegar ¿vale? y yo hay cosas estas que os voy a decir que no las tuve en cuenta ¿por qué? porque para mi el riesgo era muy inferior debido a que ya tenía otro negocio ¿vale? pero si vas a ir a saco a por la fotografía yo te voy a dar una serie de puntos a tener en cuenta que lo pondré en mi web para que lo tengáis listado y seguro que me dejo cosas para que no os pegáis la leche y lo tengáis todo más controlado y si os pegáis la leche os caéis que minimicéis ese error lo máximo posible lo primero de todo haz un estudio de mercado conoce tu zona geográfica porque no es lo mismo vivir en Barcelona en la cual hay una cantidad de personas que viven enormes y que la moda está muy de moda ¡ja ja! ¡qué chiste! ¡qué chiste! madre mía vamos mal que no me dedico al humor es un segundo para reflexionar esto vale vamos conoce tu zona geográfica porque igual vives en la montaña en un pueblo perdido del mundo donde nadie solicita trabajos de fotografía porque no hay o por el nicho que tú has escogido que esto es el segundo punto escoge bien tu nicho mira qué oferta y demanda hay en esa zona geográfica puede que no haya nada ¿de acuerdo? entonces mira dónde vas a irte a vivir qué es lo que tienes alrededor qué es lo que se vende qué es lo que no qué es lo que se pide qué es lo que se ofrece y estudialo para eso puedes acceder a las bases de datos como de la INE o puedes hacer estudios de mercado muy simples tal cual como poniendo un anuncio en Google y viendo cuánta gente se apunta a una oferta por decir algo o sea puedes poner un anuncio falso esto es algo que se hace muchísimo en estudio de mercado research estudios de mercado creas una landing page que es una página que dice fotógrafo no sé qué creas cuatro cosas y pones un anuncio en Google gastas 100 euros y miras a ver cuánta gente realmente está interesada en eso aunque no estés ofreciendo servicio pero es para ver cuánta gente realmente podría haber interesada esto es una de las maneras que hay la otra es el boca a boca o la otra es simplemente porque ya te dedicabas en esa zona y lo conocías ¿de acuerdo? pero es importante conocer eso analiza tu competencia qué precios tienen qué servicios ofrecen si no hay competencia es algo raro o sea es muy raro o sea si no hay nadie más que está ofreciendo tus servicios aquí hay algo extraño piénsalo así ¿vale? porque si nadie lo ha empezado o bien están perdiendo mucho o hay mucha gente que no se da cuenta de lo que están perdiendo yo lo veo muy raro yo sí voy a empezar un negocio en algo yo veo que no hay nadie más que se dedica a eso sospecharía luego está el tema de los precios tú tienes que nombrar tus precios de esto haré un vídeo más en el futuro de cómo poner precios a tus sesiones tienes que poner tus precios acorde a los gastos que tú tienes no a las tendencias que haya en el mercado ¿vale? es verdad que eso puede impactarte mucho porque tú puedes decir una sesión mil euros pero nadie vende sesiones a más de cien euros por decir algo ¿vale? pero claro tú has hecho tus cálculos de los gastos que tú tienes y del material que tú tienes y de todo lo que tú sabes y no puedes cobrar la sesión a menos de mil euros entonces el precio que deberías de poner es de mil euros esto va a hacer valorar tu marca también hablaremos un día de precios pero analiza los precios y su competencia ten cuenta que la competencia es muy difícil y hay muchísima competencia chunga 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 esto pasa en cualquier sector es decir gente que va a trabajar gratis o gente que va a trabajar a precios ridículos que igual eres tú esa persona que empieza eso y analízalos un poquito qué es lo que pasa y qué patrones hay ¿de acuerdo? esto es algo que te puede cambiar durante el tiempo y que igual una vez ya estás establecido y ya tienes una base de datos grande de clientes como es mi caso por ejemplo pues cada vez va surgiendo más competencia y cada vez es más competitivo el mercado y te obligan a bajar precios yo no he bajado precios pero he notado un descenso del número de personas que me contactan ¿de acuerdo? punto muy importante impresión de material que seguramente si estás pensando o estás planteándote ser fotógrafo profesional ya tendrás una cámara ya tendrás un objetivo ya tendrás un material X ¿vale? pero de un material más profesional te va a dar una garantía de que no te va a fallar tan fácilmente podría pasar tan fácilmente en mitad de una sesión o en mitad de un trabajo en el cual te están pagando ¿vale? no es lo mismo hacer una sesión de moda las que yo hago ¿de acuerdo? que no quiero pensar para la pantalla de las que yo hago que por ejemplo quedo una tarde y me tiro dos horas con una modelo o con dos modelos o X cambios de ropa y te puede fallar alguna cosa te puede fallar lo puedes repetir es repetible normalmente a no ser que el modelo tenga de muy lejos pero es algo que es repetible pero si te dedicas por ejemplo a fotografía de bodas o a fotografía de eventos son eventos únicos y tu equipo tiene que estar en perfectas condiciones y tiene que funcionar fantástico no estoy diciendo que te compres la cámara más cara ni el objetivo más caro sino que tenemos un equipo de una calidad buena que te dé una buena una buena garantía una buena seguridad a ti mismo ¿vale? y que lo tengas en buen estado sobre todo que lo mantengas bien que esté limpio que sepas que las baterías están cargadas ¿vale? y esto es caro los equipos profesionales que son más buenos aguantan salpicaduras etcétera son caros objetivos flashes yo he pinchado mucho en esto de los flashes tener flashes de muy baratos 60 euros 90 euros 100 euros evidentemente estos flashes pues se calientan dejan de funcionar dejan de operar se rompen más fácilmente ahora tengo uno un poco mejor pero claro estamos hablando ya unos 350 euros el ordenador es algo muy importante el ordenador ¿vale? es algo que tenéis que tener en cuenta cuando empecéis con la fotografía tened en cuenta que si tenéis un ordenador de mierda ¡hablando mal! si tenéis un ordenador de mierda cada vez que vais a editar una foto y tarda un minuto en abrirse esa foto o tarda dos minutos en aplicar una maldita acción o en aplicar una corrección de colores es tiempo que estás perdiendo en edición y ese tiempo es dinero si no puedes permitírtelo lo entiendo no te compres un Mac ¿vale? comprate un PC con Windows son mucho más baratos son más potentes y puedes acceder al mismo software ¿de acuerdo? yo creo no trabajo en Mac llamadme hipócrita si estoy hablando mal de ello pero lo conozco bastante bien también conozco Windows bastante bien yo trabajo con Linux ¿de acuerdo? me ahorra mucho dinero no falla no tiene virus muy estable muy, muy, muy rápido muy seguro entonces el ordenador es importante gastaros un buen dinero yo creo que por unos 600 euros te puedes comprar una torre bastante ponte para editar foto ojo es que si editar vídeo es otro mundo de eso podemos hablar otro día yo de vídeo no sé mucho pero ahí yo cometí un error grave y compré un portátil para editar imágenes o sea fotografía pero que para vídeo es una mierda y es lentísimo es un problema en software lo mismo ver por favor o sea de esto ya he hablado otras veces no utilicéis software pirata o sea y menos si vas a dedicar a esto profesionalmente es que esas fotografías tú las estás vendiendo a tu cliente no utilices software pirata cómpralo hay adobe puede ser 12 euros al mes o puedes comprar escribir un luminar que pagas una vez 80 euros y te olvidas o puedes utilizar software libre como hago yo que es gratis no lo hago para ahorrarme los 12 euros es el software que yo me he habituado a utilizar a nivel profesional y me funciona fantástico ¿de acuerdo? siempre hay alternativas gratuitas que te pueden dar un resultado buenísimo hay que aprender a utilizarlos y cada vez son más user friendly cada vez se utilizan mejor y cada vez tienen más herramientas yo estoy muy contento utilizando mi software libre la verdad sí que es cierto que hay muchas más guías de photoshop en youtube que de gimp pero también te diré investigando el contexto también te diré que las mismas guías de photoshop yo las sigo en gimp paso a paso y se pueden aplicar igual entonces hay modas ahora luminar también está muy de moda pero claro luminar vale 90 euros pagas una vez 80 si no me equivoco pensar en el software que necesitáis y cuál es el que os va a funcionar mejor porque es una inversión de dinero muy importante os va a ahorrar mucho tiempo y vuestro flujo de trabajo cuanto más optimizado sea más tiempo os va a ahorrar y eso es dinero ¿de acuerdo? luego están todas las otras cosas de mochilas trípodes leds micrófonos baterías extras baterías extras por favor llevar siempre baterías extras y un montón de otras cosas esta inversión inicial no hace falta que la hagas de golpe la puedes ir haciendo según vayas generando dinero y ahorrando ¿de acuerdo? pero yo te recomendaría hacer una inversión un poco grande sobre todo en la cámara el objetivo y el ordenador ¿de acuerdo? teniendo estos tres componentes buenos no hace falta que tengas 500 objetivos mira que objetivo te hace falta para el trabajo el nicho que tú vas a vender es importante entender tu nicho y que objetivo necesitas y cómprate ese objetivo ¿de acuerdo? no hace falta que tengas 500 objetivos el 24-70 el 70-200 el 15-35 el 50-85 no hace falta ¿vale? no te gastes dinero no tires el dinero compra solo cómprate solo lo que vas a utilizar para tu trabajo ¿de acuerdo? luego está el tema de marketing es súper importante porque es algo que se nos olvida siempre pero el marketing es súper importante para poder profesionalizar tu negocio ¿de acuerdo? el marketing en las redes sociales ya sea Instagram Facebook webs de fotografía tener tu propia web es muy importante y hoy en día hay muchísimos fotógrafos y cada vez es más popular ser fotógrafo y la gente no tiene su web ¿qué pasa si un día desaparece Instagram señores? ¿qué pasa si Instagram como me ha hecho a mí te deja por los suelos y ya no te muestra los resultados? un momento voy a ajustar la luz un segundo porque está viendo un solazo por aquí vale me veis mejor ahora ¿no? si está saliendo todo el sol ahí hay una nube que está pasando y ahora viene ¿qué pasa si Instagram desaparece? ¿qué pasa si te unen los resultados? ¿qué pasa si Facebook decide que tu contenido no lo quiere mostrar más no te puedes jugar eso por eso es importante tener tu web con tu propio contenido ¿de acuerdo? donde tú lo posiciones en Google y puedes chema fotógrafo en Barcelona especializado en moda o chema fotógrafo de Calvos Calvos ¿vale? muy importante luego está el tema de las tarjetas yo tengo tarjetas fíjese tengo tarjetas por otras partes y nunca las doy pero igual invertir en tarjetas depende del nicho que tú te ocupes pues te puede ser muy interesante bailar a tiendas y entregar esas tarjetas en mano ¿de acuerdo? yo hice por ese motivo entregué unas cuantas y no lo he vuelto a hacer las tengo ahí olvidadas porque doy mi Instagram ya no doy ni mi teléfono porque todo el mundo la gente ya no da su teléfono da su Instagram se ha convertido así y luego está el tema de los anuncios como os he comentado antes poner anuncios para publicitar tu web sobre todo llevarlos a vuestra web no los llevéis al Instagram llevarlos a vuestra web donde están todos los precios explicados donde está tu portfolio explicado qué servicios ofreces es muy importante y estos anuncios pueden ser de Google pueden ser anuncios de Facebook o pueden ser anuncios de YouTube o de Instagram ¿vale? ves con cuidado cuando inviertas en estos anuncios porque una mala campaña te puede arruinar haz pequeñas inversiones y mira a ver qué tipo de anuncio te funciona bien no metas más de 50 o 100 euros y analiza esos resultados cuántos contactos has tenido con esos 100 euros y te sale a cuenta si no te sale a cuenta deja de hacerlo igual en tu caso te puedes salir a cuenta e invertir para salir en un anuncio del periódico local de tu pueblo porque tú estás ofreciendo servicio en tu pueblo igual te sale más a cuenta poner un cartel así de grande en el periódico que regalan gratuitamente porque lo va a ver más gente que si pones un anuncio en Google que nadie busca fotógrafo en cubellas por decir algo es una idea ¿de acuerdo? hay muchísimas cosas luego está el tema legal o sea llevamos ya el estudio de mercado inversión en material marketing y la parte legal ¿vale? parte legal contratos siempre para todos los trabajos que hagas especificando qué se va a entregar cuándo se va a entregar cómo se va a entregar qué es lo que incluye qué no etcétera ¿de acuerdo? qué impuestos tienes que pagar yo te recomiendo sobre todo contratar un gestor donde te dirá qué obligaciones legales tienes y cuáles no qué tipos de impuestos tienes que entregar si tienes que pagar basuras yo he sido mal asesorado varias veces y me hacían pagar impuesto de basuras porque se pensaban que era un estudio fotográfico de revelado de fotografía y eran 600 euros al mes y tuve que reclamarlo luego al Ayuntamiento de Barcelona y fue un dolor de cabeza enorme porque me habían cobrado 300 euros para 6 meses y me iban a cobrar otros 300 euros y tuve que reclamarlo porque había un error cuando dieron mi alta en el IAE creo que era hubo un error en el Ayuntamiento bueno de mi gestor presentando el Ayuntamiento y tuve que rectificarlo y la verdad que no es agradable ir al Ayuntamiento de Barcelona creerme Ayuntamientos de Ciudades Grandes en cambio vas al Ayuntamiento del pueblo esto me mareo y todo madre mía vas al Ayuntamiento de un pueblo pequeño y te atienden muchísimo mejor pero bueno aparte autónomos no sé de qué país me estás viendo ¿de acuerdo? seguramente seas de España porque veo que el 60% 70% de la gente que mis vídeos de Youtube son de España ser autónomo en España es una puta mierda ¿vale? estoy diciendo muchos tacos en este vídeo sonríe la vida es feliz ser autónomo en España es muy difícil y es muy caro ¿vale? no sé cómo funcionará en otros países si quieres ejercer bien la profesión por favor hazte autónomo sé que no es fácil y no lo hagas a no ser que ya tengas unos beneficios altos les voy a explicar por qué o sea yo te recomiendo que hagas todo legal luego haz lo que tú te dé la gana pero hacerlo legal supone pagar un autónomo de 280 euros al mes aunque factures cero es decir tú este mes no has conseguido ningún cliente porque te das vacaciones y tienes que pagar 280 euros de autónomo este mes has facturado 1000 euros 1000 euros de facturación sin contar el IVA ¿vale? neto pero tienes que pagar 280 euros de autónomo ¿vale? te quedan 720 euros limpios para ti de esos 720 euros vas a tener que pagar IRPF que el más bajo me parece que está ay no recuerdo si es el 15% o sea ahí te has quitado otro 15% recuerda que tienes que facturar siempre con IVA por eso es tan importante que tengas un gestor que un gestor mensual te va a mostrar unos a partir de unos 50 euros ¿vale? más o menos con unos 50 euros si es un gestor que se va a ocupar de todas estas cosas pero tienes que tener muy claro qué obligaciones tienes a la hora de poner los precios y a la hora de hacer un business plan ¿de acuerdo? creo que por culpa de los autónomos o sea por culpa de lo mal que funciona el sistema de autónomos en España no hay más fotógrafos que realmente son profesionales ¿vale? porque es una mierda o sea es decir tengo muchísimos fotógrafos conocidos amigos míos amigos que tienen un trabajo pero les gustaría empezar con la fotografía con su tiempo libre y les salen pequeños trabajos 2, 3, 4 al mes entonces son 4 trabajos igual de 100 euros 200 euros ¿cómo se van a dar de alta? ¿de autónomos? si están facturando 400 euros al mes es que es imposible y por eso no hay más gente que se tire por el precipicio porque no sale a cuenta es que no sale a cuenta es una locura España está muy mal en esto sí que es verdad que haré unas ayudas durante el primer año si eres menor de 35 años o algo así consultadlo con vuestro gestor por favor no me hagáis caso bueno si hacedme un poco de caso consultad con vuestro gestor esto escuchadlo bien consultad con vuestro gestor y preguntad qué tipo de ayudas tenéis para autónomos que acaban de iniciarse en su actividad y tienes un me parece que durante 18 meses te sale a 60 euros y luego sube a 170 o algo así quieras o no ayuda evidentemente te ahorras 220 euros al mes que es mucho dinero y es una manera de iniciarte el problema es que como si alguien no seas capaz de levantar un negocio que facture más de 2000 euros mínimo mínimo 2000 euros no te va a salir nada a cuenta para esto hice un vídeo también os voy a dejar el vídeo aquí arriba de acuerdo donde explico cuánto cuesta ser autónomo fotógrafo autónomo vale lo dejo aquí arriba que no me olvide de ponerlo por favor vale conclusiones no sé dónde las tengo no sé impreso conclusiones no eres solo un fotógrafo no tienes que ser solo bueno en fotografía requiere muchísimas otras habilidades o sea puedes ser un fotógrafo excepcional pero si te olvidas de hacer marketing te olvidas de llevar tu contabilidad te olvidas de llevar las redes sociales y de muchísimas otras skills o cualidades de buen trato al cliente no vas a tener éxito no te va a funcionar no te va a funcionar o sea si tú eres consciente de que eres un muy buen fotógrafo pero no eres capaz de gestionar todo lo demás y trabajar por tu propia cuenta es decir de gestionar tus horarios de gestionar todo y de ser constante en ello no te recomiendo que te hagas fotógrafo profesional por tu propia cuenta vale porque te vas a volver loco lleva muchísimo tiempo muchísimo trabajo o sea es unas actitudes que tienes que tener específicas y esto sí que es ya tema de negocio no de fotografía actitudes diferentes de actitudes de acuerdo espero que os haya servido como os he dicho resumen a mí me merece la pena es algo muy personal espero que os haya gustado es un vídeo muy largo lo sé me he pasado un montón podría tirarme horas hablando de esto por favor si os ha gustado darle un super mega like dejadme un comentario con cualquier duda que tengáis es un placer poder ayudaros de verdad o sea no me importa nada nada o sea de verdad preguntarme cualquier cosa cualquier duda que tengáis si yo puedo os voy a ayudar de acuerdo no me cuesta nada ayudar de acuerdo dejáis un comentario me preguntáis la pregunta específica y yo os la contesto pero lo quiero en público porque esa misma pregunta la puedes tener otras personas y quiero ayudar a esas personas suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho voy subiendo muchas mierdas diferentes todas relacionadas con la fotografía soy ChemaFoto darle un super like dejar un comentario si nos ha gustado decirme por qué nos ha gustado y nos vemos pronto viva los smileys chau